Buenas tardes, bienvenidos al tercer webinar de este ciclo que venimos organizando con Intucumán y la sociedad rural. Hoy hay un solo camino para sobrevivir, se me ocurre simplificar y es el camino de la incorporación tecnológica permanente para mantenernos por un lado competitivos con respecto al resto del mundo cuando de exportar se trata y por otro lado para compensar lo poco competitivo que contextualmente es nuestro país. Y poder defendernos de los costos. Así que sin duda entre esos dos extremos, mantenernos competitivos a nivel global y por otro lado poder achicar los costos tienen el camino yo diría de la escala y de la tecnificación. Yo diría que no es solamente, o sea, principalmente es económico, pero diría que por un tema de competitividad es una cuestión de supervivencia la aplicación de tecnología. Ojalá también conduzca a resultados económicos positivos, pero lo que pasa es que sin la aplicación de tecnología tenés casi la certeza de resultados económicos mucho más ajustados. Y cuando, por ahí no sé, tal vez sea anticiparme un poco Alberto, pero cuando uno piensa en tecnología, se imagina rápidamente en un montón de computadoras, no sé, que seguramente utilizamos cosas más sofisticadas que las computadoras también, pero la tecnología es muy amplia, ¿no? El significado de la palabra tecnología, no sé, cuando uno piensa en la Argentina y cómo para esto que decía Daniel de tratar de sobreponernos a los problemas de competitividad estructurales que tenemos y tenemos que profundizar la creatividad, el ingenio, y no sé, si querés, hace 30, 40 años atrás, cuando comenzamos con la labranza cero, eso es tecnología. La adquisición tecnológica, la mejora por innovación, es un proceso continuo, es transversal a la organización en su conjunto y es de reinversión continua, donde con el tiempo, que con el tiempo sin duda arroja sus resultados. Gracias.